Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Qué crees? ¿Conseguirá esta Convención Nacional del Partido Popular erradicar ese debate acerca del liderazgo interno en la formación? Pues francamente creo que no. Las convenciones, por lo general, tampoco es que sirvan demasiado para demasiadas cosas. Y en algunas de ellas, y me acuerdo perfectamente, por ejemplo, de la convención, o no sé si era convención o congreso que hubo en Valencia, en la que tenían que aparecer tanto Mariano Rajoy como Esperanza Aguirre, pues justamente sirvieron para todo lo contrario, para crear probablemente más polémicas y divisiones. Yo creo que la disposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid es una disposición a trabajar por la comunidad y a no crear ningún tipo de problema en el partido. Y me parece que el problema que hay aquí es que justamente en el PP, el equipo de Casado, particularmente el secretario general Teodoro García Gea, pues probablemente pensando que, no sé, que pueda suponer algún tipo de peligro, Isabel Díaz Ayuso, pues se están tratando de evitar algo que es absolutamente lógico y normal, que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda acceder también y pueda tener la posibilidad de ser presidenta del partido en la Comunidad de Madrid. Eso es bastante lógico porque ocurre en otras autonomías con el PP y creo que la posición del partido con relación a esta posibilidad es lo que está generando y lo que ha generado todo el conflicto. Te doy una razón, creo que Isabel Díaz Ayuso está poniendo de su parte, de momento ya ha cortado esa gira por los Estados Unidos para poder asistir a la convención, un afán de no echar más leña al fuego, pero efectivamente sí insiste en presidir el Partido Popular de Madrid, pero como dices parece absolutamente razonable. En otros lugares el presidente de la Comunidad es al tiempo el presidente de la formación regional. Claro, y además también teniendo en cuenta las circunstancias peculiares que tiene la Comunidad de Madrid, puesto que aquí el PP está mandado en este momento por una gestora, etc., pues también sería razonable que se produjese un adelanto de esas elecciones y que, bueno, se pueda ver más candidatos, como es lógico, faltaría más, pero me parece que se ha visto muchísimo, por lo menos esa es la percepción que muchos militantes han tenido y que personas también, observadores y analistas han tenido, la percepción de que desde el PP se ha querido o se está pretendiendo, desde el aparato del PP de Génova, se está pretendiendo boicotear esa candidatura. Y a mí eso es lo que me parece que está generando la polémica, porque no hubiera pasado absolutamente nada, me parece que Isabel Piazza Ayuso está, ya lo ha dicho no solamente hoy, sino en muchas otras ocasiones, que ella ahora está centrada en la Comunidad de Madrid, que efectivamente tiene una proyección inmensa, porque su figura tiene una gran proyección, y prueba de ello es el hecho de que en su visita a los Estados Unidos, al Capitolio, pues vaya a tener más reuniones importantes, probablemente de mayor relieve que las que tuvo el propio presidente del gobierno, el señor Sánchez, pero ella tiene una buena proyección, tiene un nombre evidentemente conocido, pero como ella misma ha manifestado, apenas lleva dos años, tiene un largo recorrido de la Comunidad de Madrid, y por tanto me parece que es un poco gratuito todo este planteamiento que se está haciendo desde Génova en el sentido de tratar de impedir a toda costa que sea presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, creo que no tiene sentido, y eso es lo que está generando todo el problema. Evidentemente en Génova deberían enterrar ese hacha de guerra, pero como has mencionado, a juzgar por el viaje a los Estados Unidos, ¿ha dejado Ayuso en evidencia a Pedro Sánchez por lo que comentabas, por conseguir un nivel de contactos y de entrevistas de un nivel superior al del propio presidente del gobierno? Yo creo que hay una cosa que hay que reconocer que es así, la proyección internacional que tiene en este momento la presidenta de la Comunidad de Madrid es enorme, es decir, ahora mismo va a Italia y le hacen entrevistas en los medios de comunicación más relevantes, va a Estados Unidos y también tiene pues eso, una resonancia, o digamos tampoco, tampoco nos vamos a exceder, porque Estados Unidos es un país inmenso y definitivamente la primera potencia del mundo todavía, y ciertamente es complicado que uno se pueda abrir hueco allí, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid se va a abrir ese hueco, va a tener unas reuniones que son importantes, y hay que reconocer que tiene un nombre y una potencia que yo diría que es muy superior en este momento, por lo menos desde el punto de vista positivo, al nombre y a la imagen que tiene el propio presidente del gobierno, lo que hemos visto, porque lo han hecho de entrevistas en las televisiones británicas, en América Latina, es una mujer que, bueno, tiene mucho desparpajo cuando habla, que habla muy bien, y que por otra parte pues tuvo un resultado espectacular en las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero aparte de eso tuvo pues una resolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid, en lo que se refiere a la apertura de horarios en la restauración, en la hostelería, en el comercio, etc., algo que fue un ejemplo para otros muchísimos países que en esos momentos estaban absolutamente cerrados y que no entendían cómo no se podía hacer lo mismo en sus países o en sus regiones que lo que estaba haciendo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Eso me parece que le ha dado una fuerza que hay que reconocer que es muy importante y el PP de Casado y de Teodoro García Fea, bajo mi punto de vista, lo que tendría que hacer es aprovecharse y sacar partido a esa situación como un activo que es del Partido Popular y no tratar de crear problemas que al final se notan muchísimo y desde luego lo que hacen es perjudicar a la imagen del partido por una parte, pero también a la propia imagen del presidente del Partido Popular, el señor Casado. Sin duda, veremos cómo termina todo esto. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. José María, ¿cómo lo ve usted?